El llamado es a que dejemos atrás la guerra sucia, los señalamientos que intensificaron más que las propuestas, en señalar los errores del que estaba enfrente sin ver los propios, que pasaron más allá si es que hay reglas de lo permitido y que inclusive fueron exhibidos de diferentes maneras. Yo creo que este 5 de junio hay que salir todos a votar, hay que asumirlo como una responsabilidad.